Al principio era todo afecto, me hiciste pensar que eras perfecto, tardé un tiempo pero al final un día, y la verdad, nunca pensé que terminaríamos así, pero hoy ya te he olvidado y cada vez que creas que me viene top, 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 pero aquí no hay nadie, no escucho. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé.